Música Madre, le traje el agua ¿Qué pasó? ¿Te duele la cabeza todavía? No se preocupe, yo le eché la pastilla ahí Para que le calme un poco el dolor Quédese ahí tranquilo o yo Deme ahí para acá atrás Alberto 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted quiere? Santísimo, no puede hablar tranquilo aquí ahora Tráeme un poco de agua, mijo Para tomarme la pastilla Mi amor, hablamos ahora Que mami me está llamando Ten el agua Ay, gracias Mami, yo no sé por qué usted me llama Cada vez que estoy hablando por teléfono Mi hijo, pero es que yo necesitaba el agua Para tomarme la pastilla Tú sabes que tengo que tomármela todos los días, mijo Pero que usted me llama cada vez que hablo por teléfono Llámame cuando yo estoy sentado o algo Pero, santísimo Uno puede estar tranquilo aquí Llamando y llamando No, mi hijo, pero es que yo no sé que tú estás hablando por teléfono Yo te llamo cuando te necesito solamente No, no Si yo estoy hablando por teléfono, no me llames Wow, Dios mío ¿Qué tan importante tú hablas por teléfono? Que no pueda venir a traerme un chino de agua para yo tomarme esa pastilla Tú sabes que me la tengo que tomar todos los días Pero yo sé, mamá Oye, lo que pasa es que usted llama mucho Usted tiene que dejar de llamar Ah, pero si yo no puedo hacerlo, tengo que llamarte a ti, mijo Si usted llamara un día, pero usted a cada rato, a cada rato se o cansa No, mijo, tú no debes de cansarte nunca con tu madre Porque yo no me cansé nunca contigo No me hable de eso, no me hable de eso Y me voy Adiós, mijo, está bien, gracias Saludos, señora Saludos, mijo ¿Y su hijo se encuentra? Está por ahí atrás haciendo algo Mira, qué bien, yo quiero hablar de algo con él Ah, pues, espere que ahí venga Que viene en un ratito Bueno, pues, está bien, entonces Yo voy a estar esperando aquí ¿Y tú eres de por aquí cerca? Sí, yo vivo cerca Yo no vivo tan lejos de aquí Ah, pues, es muy bueno que ustedes se lleven bien Que mi hijo tenga amistad Sí, ellos somos amigos de la escuela Por eso yo vengo a buscarlo Ah, pues, cuídense por ahí Sí, nosotros nos cuidamos mucho Además, ellos lo que se llamamos es a jugar balonceto Ah, pues, eso es bueno fue en balonceto Porque después, este es muy bueno Sí, a mí me gusta jugar con él Porque con él yo me entiendo bien en la cancha Sí Sí, eso es muy bueno Que mi hijo tenga amistad Yo voy a estar aquí esperando entonces A que ahí salga de para allá atrás Ah, sí, pues, espere lo que ahí llegue Ok Está aquí Oh, Rodrigo, ¿y tú por aquí? Ey, dime Disculpa que no te avise Pero vení para tu casa Pues, dale para acá entonces Para hablar Está bien Eh, dime, ¿a qué viniste? Vine por aquí a ver si tú querías jugar balonceto conmigo hoy Bueno Hay un problema ¿Qué pasó? El problema es que mi madre está un poco enferma Y debido a eso no puedo salir Tú sabes cómo es la cosa Bueno No puedo irme a jugar Estando ella aquí enferma Así mismo Porque la madre es lo más importante Que uno tiene Tú no la puedes dejar sola A ella ahí Claro Se ve un poquito raro Eh Pues, ve a la casa de Alberto Háblate con él A ver si quiere ir A mí no me gusta mucho jugar con Alberto No, yo no me entiendo bien Ajá Pero el problema es que yo no puedo ir Yo te estoy explicando cómo es Bueno Me tocará entonces hablar con él A ver si él quiere jugar conmigo Bueno Tú le dices a él A ver si él quiere Sí En caso de que él no quiera Mañana a ver si mi madre está un poco mejor Y ahí tal vez yo pueda ir Bueno Quiera Dios Porque yo contigo que me entiendo bien Jugando en la cancha Yo también me entiendo bien contigo Pero imagínate Para mí y mi madre Es lo más importante Y un simple juego Yo no lo voy a dejar él sola Ah, mira qué bien Pero ¿Y para qué es esto aquí? Ah Esto lo estoy arreglando Por Meter un animalito Ah, mira qué bien Entonces Cuando no está jugando Así tú te embulla ahí Sí Pues Habla con Alberto Y dile a ver si quiere Y ya tú sabes Bueno Pues yo voy a la casa A ver si los ayú Tú sabes que irnos para ahí Déjame ir Está bien Cuídate Señora, ya me voy Ah, sí Ya está bien Mi hijo Mire, estuve hablando con su hijo Y me dijo que le estaba doliendo la cabeza Sí, yo me dolía un poco Ah, pues espero que se mejore Déjeme Mira la casa Ya me estoy mejorando un poco Ok Vaya bien Ahí ve y tú Ahí ve y tú Voy Ven acá Dímelo Rodrigo Yo vine por aquí a buscarte que no vamos a jugar Yo pensaba que tú te ibas a quedar Pues vámonos de una vez Pues vámonos de una vez Tú estás esperando Vámonos, vámonos Vámonos Eh, prepérate Y arié Lo que pasa es que yo fui a buscar y me dijo que no iba hoy Ah, no Te rendiste de una vez El problema Tienes que convencerlo, eh Bueno, yo hablé mucho con él Lo que pasa es que él me dijo que su madre estaba enferma Y no la iba a dejar sola ¿Qué te puede decir que si yo voy, de una vez él va? Bueno, pues está bien Entonces tú ve a buscarlo Que yo voy ahí camino a la cancha Sí, sí Vete adelante Pues está bien Yo voy a convencer Y tú verás que yo lo voy a convencer Ah, porque era Dios entonces Está bien Pues está bien Déjeme ponerme un hotel Ariel, dime Oh, pero Alberto ¿Y tú aquí? Sabes, aquí Tranquilo Yo vine aquí A ver si tú querías jugar No Es que no puedo Rodrigo no te dijo Yo le dije ahí que te dijera a ti Que no puedo Sí, él me dijo Pero yo quise venir personalmente A ver Para asegurarme si tú ibas No, 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 no puedo Lo que pasa es que mi madre está enferma Y no la puedo dejar sola Pero eso no es nada Tú salgo un día Pero eso no es nada Que ella se quede sola No, no, no puedo No puedo Mira, mi madre a veces está enferma Y yo salgo Y vuelvo a la casa Porque, ven acá Es que ese es el problema Tú no estás valorando a tu madre Yo te aseguro que cuando tú eras pequeño Ella nunca te dejó solo ¿Tú sabes por qué? Porque ella sabía que tú necesitabas La atención de ella Eso mismo debe ser tú con ella Atenderla y cuidarla Por eso yo nunca dejó a mi madre sola Porque ella me cuidó cuando yo era pequeño Ahora me toca a mí cuidarla a ella No quería decirte esto Pero yo espero que esto te sirva de lesión Y valore un poco más a tu madre Guau, Ariel Tú me has dado una lesión Mira Desde ahora y adelante Voy a cuidar de mi madre Y muchas gracias por esa lesión Me alegro mucho que hayas recapacitado Te lo agradezco Hablamos Madre Dime, mi hijo Quiero decirle algo Dime Yo creo que Yo no he sido un buen hijo para usted ¿Cómo así, mi hijo? ¿Por qué tú sientes que no ha sido un buen hijo? Porque yo a usted No lo he valorado Como usted se lo merece No, mi hijo Yo no lo veo de esa manera Sí, madre Es que usted me mandaba A los mandados Y yo nunca le hacía caso Siempre me ponía bravo Sin razón Usted teniendo la razón, madre Yo no sé Y yo ahora entiendo Que una madre Es lo mejor Que me ha pasado Sí, mi hijo No te preocupes Es que esas son a veces Cosas que pasan en la familia Pero nada Yo no tengo nada que perdonarte Tú Para mí has sido un buen hijo Así es que Yo me alegro De que tú Hayas recapacitado Y te hayas dado cuenta Que lo estaba haciendo mal Siempre, siempre Va a haber Una oportunidad Para uno darse cuenta Cuando lo hace mal Y nunca será tarde Para uno arrepentirse Sí, madre Date tranquilo, mi hijo Perdóname, madre Date tranquilo, mi hijo Yo te perdono Como tú Y no olvide Que hicimos Este hermoso mensaje Para que cada uno De nosotros Reflexionemos Sobre las cosas De la vida Comparte este video Que Dios te bendiga Para ti Y tu familia Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga